Muy buenas tardes amigos, mi nombre es Esteban Raisin y esto es Pochola Informa. La idea es caminar las calles de la ciudad y de la provincia de Córdoba para que vos conozcas la realidad, las cosas que están sucediendo. Nos encontramos caminando en el barrio de General Paz y vamos a ir hacia la zona de la costanera, donde esta mañana estuve caminando y visualicé que hay algunas especies raras, algunos peces denominados aquí en la ciudad de Córdoba como viejas del agua, pero por lo que pude averiguar están con un tamaño bastante importante. Vamos a descender hacia la zona de la costanera del río Suquía, donde entre otras cosas podemos ver carteles como Cuidemos el río entre todos. Paradójicamente vamos a ver las condiciones en las que se encuentra nuestra costanera del río Suquía. Bueno, por ahí es muy interesante ver como una especie es introducida seguramente de una manera artificial, es lo que vamos a tratar de estar investigando en los próximos videos y cómo puede desenvolverse, cómo puede vivir, de qué se alimenta, cuáles son las condiciones en que esta especie, popularmente con monosía como vieja del agua, vive aquí en las márgenes y en las costas de nuestro río Suquía. Bueno amigos, esto fue un primer recorrido por la costanera de la ciudad de Córdoba. Vamos a seguir caminando, vamos a seguir investigando, vamos a seguir buscando e intentando mostrar Córdoba. Pero la verdad era Córdoba, para mejorarla, para tomar conciencia y para que cambiemos y mejoremos como sociedad. Que estas cosas, estos residuos, estas basuras, dejen de ser parte de la escenografía de nuestra Córdoba, porque nuestra Córdoba es muy linda para que esté tan descuidada y tan dejada.